Desde el área de la prepista estamos cubriendo la entrada de las potrancas de 37 a 48 meses de edad. Estamos en la bahía de la prepista, los ejemplares son llamados uno a uno para ser autorizados a ingresar al picadero. Criador, Arturo González, montador con el número 13, Valeriana de Colores. Seguimos dando a la cobertura a este ponte internacional de Colores. Es la hija de Tormento de la Virginia, en esencia, asienta a los áreas, su propietario ingresa, Jorge Suárez, su montador. Para los montadores, los directivos desde la bahía de la prepista hacia el ingreso del picadero. Evento de Potranca, con el número 15, Tormenta, Telecanto, de Colores. La hija de Tormento de la Virginia, en esencia, pirata de JN, Alfredo y Margarita Gotay, propietarios. Juan Vergara Cruz, Juan José Coche Rivera, su montador. Con el número 15, Tormenta, Telecanto. Con el número 16, a hechizada de HK. De color moro, 39 meses de edad, inscrita en los abiertos. Los veterinarios de prepista, chequean y reconfirman cada uno de los ejemplares, para poder ingresar al área de competencia. Con el 17, Arritmia de San Vicente, de color palomino, 47 meses de edad. Este es el evento de Potranca, de 37 a 48 meses de edad. Y el juez, siguiendo y cubriendo, Ricardo Vicente, propietario y criador, ante el candelario, su montador, con el 17, Arritmia de San Vicente. Con el 18, diva del cantante, de color saino, 43 meses de edad, inscrita en los abiertos. Es la hija del cantante, de cuentas claras, en la diva, se hace la revolución completa. Al igual torne su propietario, y criador, Alex Muñoz, su montador. Con el 18, diva del cantante. Con el número 19, se presenta, Promesa de la Costa, de color saino, 37 meses de edad, inscrita en los abiertos. Es la hija del aprendiz de colores, en la Susana, Edith Boria, propietario y criador, Yamin Cruz, su montador. Con el 19, Promesa de la Costa. Con el número 20, se presenta, Pica Pica, de las Trinitarias de color. A las 37, meses de edad, inscrita en propazo. Es la hija del Fribón, de San Isidro, en Tapatía, haciendo a las Trinitarias propietarios, Doctor Eric Torres, criador, Edwin Jun, Román, su montador. Con el número 20, Pica Pica, de las Trinitarias. El número 21, Dulce de la Reina, de color moro, 39 meses de edad, inscrita en los abiertos. Es la hija de Cachenes, selecta en la Reina, Adimar Hernández Maldonado, propietaria. Hacienda LC, criador, René Concepción Sánchez, su montador. Con el 21, Dulce de la Reina. Con el número 25, se presenta, escogida de Villalinda, de color mayo, 41 meses de edad, inscrita en aducata. Es la hija de Cortesano, de la vitrina, en la Serpiente, Alfredo y Margarita Gotay, propietarios. Oris López, criador, Rafael Bermúdez, su montador. Con el 25, escogida de Villalinda. Se cierra el ingreso en este momento, el lote de Cortrancas, de 37 a 48 meses de edad. El evento queda cerrado, el área de prepista confirma la revisión de todos los aperos y de los señores montadores. Esto está cerrado y abierto para juzgamiento. Acompáñennos a seguir y a disfrutar de este evento bien nutrido de Potrancas, de 37 a 48 meses de edad. Guía ecuestre en la ruta de Ponce Internacional 2013. El movimiento, señor director de Procurso, señor Oeste. Y el público que nos acompaña, se incendió la pista, va a jugar a los cardíacos, 22 con cercas, de 37 a 48 meses de edad. Hay fuego en la pista de Ponce, venga fuerte el aplauso, que se escuche Ponce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!